Durante la persecución de Dioclesiano, en el año 304, un sacerdote romano y un exorcista nombrados respectivamente Marcelino y Pedro, fueron arrestados y llevados a la prisión. Estando ahí, celosamente, fortalecieron a otros fieles y convirtieron a otros, entre ellos su carcelero Artemio, junto con su esposa e hija. Todos fueron condenados a muerte. Marcelino y Pedro fueron llevados a un bosque llamado Silva Nigra, donde fueron decapitados en secreto, para que no se supiera el lugar donde estaban enterrados. Por ironía, de la Divina Providencia, sus nombres, que estaban condenados al olvido, se han insertado en el canon romano, que es la plegaria eucarística primera, de la misa, donde se han perpetuado durante siglos. El Papa Damaso compuso un epitafio para la tumba de estos dos mártires y expuso que supo de sus ejecuciones a través del mismo verdugo, quien más tarde se había hecho cristiano. Oración 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 Oración